Con todo este asunto de que si la novia, la exnovia, que si sí, que si no, vamos a ver, vamos a verlo. ¿Ya le contaste lo que pasó con tu novia? Sí. Yo lo único que quiero es que ella esté bien, que siga siendo su vida, que yo voy a estar aquí luchando por mi sueño, por lo que quiero ser, por mi futuro. Ya no quiero enfermarme. Yo ahorita me siento como que por fuera. O sea, yo prefiero que él arregle sus cosas porque a él lo están afectando muy fuerte y yo quiero que él esté bien, entonces que haga lo que tenga que hacer. O sea, respeta en el sentido de ser honesto por tu vida. Te lo dije el otro día, por favor. No, la neta, a mí no me importa salir el domingo. A mí no me importa porque lo que siento aquí es en serio. No, aparte porque el doctor me dijo que no me tiene que afectar. O sea, que tengo que pensar en mí. No quiero que te atiendan. Pues tú llevabas tres años con esta chava. ¿Tú que tenías planes de boda? Pues, planes de boda, ¿no? No. O sea, sí platicamos de que, ay, sí, nos vamos a casar cuando termines la carrera. Bueno, esos son planes de boda, ¿sí, cierto? Sí, son planes de boda. Pues, que él haga lo que tenga que hacer y, pues, mejor que mientras estemos aquí, pues, normal. Y luego ya saliendo vemos. La familia de Paco ya está marcando. Parece que esta plática les ha hecho mucho bien porque ahorita se encuentran en vivo ensayando precisamente lo que va a ser el opening en este fin de semana. Se encuentran muy concentrados. ¿Qué tienen que comentar? ¿Esto sirvió? ¿Qué?